No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es miércoles 7 de agosto. El Evangelio que vamos a compartir con ustedes se toma de San Mateo capítulo 15, del 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban, Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él le contestó, Yo no he sido enviado sino a las ovegas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él, le dijo, Señor, ayúdame. Él respondió, No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó, Es cierto, Señor. Pero también los perritos se comen la vigaja que cae de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, Mujer, que grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó jurada su hija. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Esta mujer, Cuyo nombre desconocemos, Pero puede representar a todas las mujeres de la tierra. Esta madre nos hace comprender maravillado Cómo Jesús ante ella, Que la fe en él, En su piedad, En su ayuda, En su palabra, Y en su querer, Ilumina la vida no sólo de la persona que la suplica a grito, Sino también la vida de quienes le pertenecen, Es decir, En este caso, Su hija, Y la de la sociedad en la cual se proclama con autoridad, Que se cree en él. Esta mujer, Madre, Nos enseña cómo colocar decididamente todos los acontecimientos humanos, Incluso aquellos dominados por un espíritu malo, En relación con el origen de la vida, Del querer, Del destino, De todo, En el Padre que ama, Que libera, Y que ilumina con una luz nueva e integradora, Cada nuevo momento de la historia, Haciéndolo sanador y salvífico. Esta mujer, Madre, Nos evidencia con claridad deslumbrante, Cómo las grandes obras salvadoras de Dios, No se desarrollan por la invasión de campos, Territorios o criterios ajeno, Sino mediante un progreso sincero de comunicación, Que va de la búsqueda y de la súplica, A un diálogo abierto y transparente, Que termine uniendo dos mundos en apariencia irreconciliable, En un nuevo mundo, De relaciones creadas por la fe, Por una gran fe, Es como si el Padre, Hablándote ahora a ti, Hijo, Hija, No temas, Gritar tu fe, De suplicar la piedad, La ayuda y la sanación a Jesús, Él responderá, De la mejor manera, Cuando lo dejes admirado, Por tu gran fe, Al hacer de su diálogo, El camino que lleva, A la declaración de que, Se cumpla, Lo que tú deseas, Yo soy tu Padre tierno y misericordioso, En la persona de mi Hijo amado, En la persona de mi Hijo amado, Jesucristo, Salgo a tu encuentro, También en situaciones extremas, De fuerte posesión del maligno, Sobre alguno de mis hijos, Nada logrará que mi actuar en Jesús, Termine realizando lo que suplicas con fe auténtica, Tiendes fallecer, Con una fe probada y luchadora, Con la fuerza del Espíritu Santo, Date una y otra vez, La oportunidad de convertir el dolor de los demás en propio, Entonces, Orarás, Suplicarás, Gritarás, Como si lo deseado para ti mismo, Y yo actuaré, Mostrando que tu gran fe, Obtiene la piedad, Y la ayuda, De mi Hijo amado, Jesucristo, Padre Santo, También nosotros queremos oír de Jesús, Las palabras dirigidas a la mujer, Que nos diga también a nosotros, Por nuestra fe, Que grande es tu fe, Por eso te pedimos, Constantemente la gracia de tu Espíritu Santo, Para aprender como la mujer a gritar nuestra fe, Hacerlo tan fuerte, Que incomode a los demás, Pero que logre la salud, De quien lo necesita, Sea del alma, O del cuerpo, Amén, Y amén, Que el Señor le bendiga, Que sigan pasando, Un feliz día.